Intrusos Una noticia que conmovió a Farandolandia y al mundo de los reality shows. Oscar Garcés fue detenido y formalizado por el tribunal de Calama y fue acusado de abuso sexual. Sí, tal como escucha, según informaciones, Garcés habría protagonizado un confuso incidente la madrugada del sábado en el hotel donde se estaba hospedando luego de haber animado un show discotequero en Sala Murano. Por razones que se investigan y según se estableció la formalización en su contra, el ex recluta solicitó ayuda al servicio del hotel Sonesta, ya que este no podía abrir el frigo bar de su habitación. Una funcionaria subió a prestar su ayuda y fue en ese instante que Garcés habría atacado a la mujer y según testigos, este le habría pedido que se acostara con él. Y tras su negación, el novio de Franchini Amaral comenzó a atacarla sexualmente, llegando incluso a morderle el labio. Intrusos. El fiscal Don Pablo Medina declaró lo siguiente a Radio Cooperativa. La víctima ratifica que efectivamente esta persona habría cometido acto de significación sexual en su contra, motivo por el cual se lo formaliza el día de hoy y queda con medidas cautelares de no poder acercarse a la víctima durante 80 días, que es el plazo que nos fija el tribunal. En la audiencia se determinó que hubo un intenso forcejeo entre Garcés y la mujer, quien logró zafarse y pudo solicitar ayuda al personal de seguridad del hotel, para luego trasladarse al hospital Carlos Cisternas de la ciudad de Calama, para constatar lesiones. Hablamos con Oscar Garcés a su llegada a Santiago. Y esto fue lo que pasó. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien. Podemos conversar un poco acerca de la denuncia en tu contra. Sí, estoy bien. ¿Qué fue lo que pasó? No pasó nada, estoy muy avergonzado, muy dolido. Creo que ninguna persona debe vivir esto y... Y nada, estoy súper, súper apenado. ¿Cuál es tu publicación al respecto? ¿Tiene algo de verdad de lo que se te puso? Cero, cero verdad. Fui tratado pésimo por los carabineros. Así que, nada, lo único que me da pena es que lastimo a personas a quien amo y que no tienen nada que ver en esto. En la denuncia se dijo que tú le habrías mordido el labio a esta persona. Hubo un forcejeo y en este forcejeo ya se logró liberar y ahí pudo llamar a carabineros y a las guardias del hotel. Que nada hace, nada teme. Ya están... Los abogados están todos ya, con el sal, sí que nada, ya. Muchas gracias. ¿Qué piensas hacer con todo esto para llegar hasta las últimas? ¿Qué es lo que pides? ¿Perdón? ¿Justicia? No tengo que pedirle perdón a nadie. Yo, como te dije, que nada hace, nada teme. Oscar, ¿cómo lo tomó Franchini esto? No he conversado con ella. ¿No he podido conversar todavía? No. ¿Qué dices que te trataron mal los carabineros, Oscar? ¿Qué hicieron? ¿Te pegaron? ¿Te golpearon? ¿Te trataron como un delincuente? A veces tener hermanos conocidos también te juegan contra. Los carabineros parece que tienen colores que no son del mismo equipo de fútbol mío y me los sacaron en cara con golpes y todo. Yo llamé para que abrieran el frigobar, lo abrieron y salieron. Nada más. Yo no intenté hacer nada, por Dios. Miren la mujer que tengo, que necesidad tengo yo de andar en un evento. Que necesidad tengo yo de andar acosando a las personas. Ninguna. ¿Cómo está Franchini? Me imagino que está súper afectada con todo esto. No sabe nada, no me ha hablado nada con ella. Por favor, ya basta, déjenme para la gente. ¿Puede llegar hasta las últimas con todo esto, Oscar? Son disculpas por haber hecho pasar un mal momento a mi familia, a mi novia. Uno tiene que afrontar, pero ¿qué vais a afrontar si no hay hecho nada? Yo estoy sumamente dolido conmigo. ¿Te notas muy dolido? Yo viví una noche pesadilla, estuve con delincuentes. Yo no sé qué más decir, de verdad. De arriba el Diego. Ya, chau. Nada, disculpen. Traté de informarle a todo lo que hay que ir ahora, déjenme a mi casa, que necesito descansar. ¿Palabras para Franchini en estos momentos? Ahí ya tendré que decirle las cosas de frente. ¿Se siente abusado, acosado? Ahora estamos haciendo abusado por ustedes, déjenlo en paz. Yo sé el hijo que tengo y sé cómo lo crié y sé que no lo he hecho nada. ¿Qué pasó entre ustedes, señora? Ya no, tiene que ver si yo no lo he hecho. Yo no doy entrevista ni nada, por favor, déjenlo en paz. Basta, dije. Ya, mamá, por favor. Intrusos.